Quizás porque no nos hemos involucrado lo suficiente. Quizás porque nuestra esperanza nos hizo creer. La realidad es que las cosas hoy no marchan bien. Y el futuro de nuestro país, por primera vez en muchos años, no se ve prometedor. Hoy podemos decir si cambiamos o seguimos. El próximo domingo, 6 de junio, nos toca votar. Y podemos decidir si nos rendimos, si entregamos el país a unos cuantos o si luchamos. Si decimos no al gobierno de un solo hombre, no a las mentiras, no al retroceso. Si decimos sí a los contrapesos, sí a la democracia, sí a la libertad. El próximo domingo, dile sí a México. Por favor, vota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!